La 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 Y que hace falta, quítate la cara de santa Como el racatán, que tengo lo tuyo en la rumba Vamos y terminamos tu casa No me dices, no me dices, no me dices 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 Tengo el ritmo y tengo deseos de estar contigo Lentamente, rózame, ven y muérdeme Acaríciame, rózame como tú quieras Venden, devórame No te me canses que estoy empezando Yo voy a amarte porque así me al cabo Soy la santa y voz que te amarra en la cama Te tengo pensando en mí toda la mañana No te me canses que estoy empezando Yo voy a amarte porque así me al cabo Soy la sexy voz que te amarra en la cama Quieras o no quieras, baby, si por si me llamas Y tú me dices Si tú me dices Si tú me dices No te me dices No te me dices No sé cómo eres Yo con un culito así, me quedo amarrado, te juro que repetí que yo miro pa' allá. Sí, Pepe, no te tengo que mentir, lo primero que pienso cuando llego es pa' ti. Ve como la coca si me dejas sentir, no te vas a arrepentir. Tú me dices, que te vire como me desportice ese cuerpo, tremendo ese borde, violenta posición, darte castigo sin lamento. Tú me dices, que te siga dando, brinca acá, aquí todo el mundo contento. Vos, no te dejes contarle el mismo cuento, ya no quiero lamento, ha llegado el momento. Vente a decirme que es lo que quieres, cuando lo quieres, como lo quieres tú. Y si te atreves, la noche te voy a dar a lo que va y cuente. Yo soy un vaquero, un lobo contigo, un duelo de guerreros. Nosotros somos los del momento, yo, el y Rami. Tú ganas una loba, que los que se exigirán. No sé así, bien ricas, bien dura, bien ajé. Saca mi propina, dámela, no te guíes, dame lo que quiero y te perdono. A ese novio tuyo con dos cachos lo corono, y a ti mi órgano te dono. This is for you, you. Y right through, cuando tengo la balú. Lo normal, un revolú, mamá, es el lastito. Lo me llamo y yo te espero, eres tú. No me traigan a Belú. Toma este ragadán, que hay trajita, toma y que hace falta. Quítate la cara de santa. Toma el ragadán, que tengo lo tuyo en la rumba. Vamos y terminamos el placer. Toma el ragadán, que hay trajita, toma y que hace falta. C argentino情orte. Toma el ragadán, que hay trajita, toma y que hace falta. Toma el ragadá, que hay t integrity. Tienes que hay trajita, toma y que hace falta.